El serbio Novak Djokovic superó con sufrimiento al joven tenista austríaco Dominic Thiem por 6-3 y 6-4 y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, torneo que ha visto reducida de manera drástica su nómina de cabezas de serie. Entre los ocho jugadores que disputarán los cuartos de final apenas estarán un máximo de tres tenistas del top 10 mundial, Djokovic, Berdic y el japonés Nishikori. A pesar del marcador, el número uno del mundo tuvo que emplearse a fondo contra la estrella emergente, que hizo una demostración de su solidez desde el fondo de la pista y que si llega a concretar alguna de las 14 bolas de break que desaprovechó a lo largo del partido, el encuentro podría haber sido otro bien diferente. Jugó bien, llegó con un buen plan de juego. Es joven, no tenía mucho que perder. Tenía confianza después de ganar muchos partidos este año. Seguro que quería ganar, pude comprobar que estaba motivado. Una victoria justa, lejos de ser fácil, en un partido difícil. Después de esta victoria, Djokovic buscará el pase a semifinales contra Berdic, que hoy eliminó al francés Richard Gaskett por 6-4, 3-6 y 7-5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!